Por medio de la dirección provincial de Esmeralda, al mismo tiempo estar en este evento es donde se materializa la democracia, la participación de la ciudadanía, donde pudo elegir a sus autoridades. Mi papel como gobernador, como siempre lo he manifestado, es poder trabajar de manera unánime, buscando beneficios colectivos, alejándonos de cualquier tipo de agenda partidista. Como siempre lo he dicho y lo diré, los esmeraldeños necesitamos tener esa conciencia cívica, necesitamos entender que Esmeralda necesita caminar en pro del progreso, y por eso mi presencia en este lugar, manifestando el apoyo rotundo para cada una de las autoridades que fueron electas a nivel de la provincia por el pueblo de Esmeralda. Ser gobernador de una provincia como la provincia de Esmeralda no es tan sencillo, es complejo, sin embargo, hemos asumido el reto, porque nosotros sabemos de que en cualquier espacio donde Dios nos coloque como ciudadanos, tenemos que dar todo nuestro contingente para beneficio de la ciudadanía. Es en ese escenario que hemos venido trabajando con varios frentes, el tema delincuencial, el tema político, las inundaciones, el invierno, y tantas otras problemáticas, vialidad y un sinnúmero de situaciones que se presentan, y hay que darle la respectiva atención. Estoy convencido totalmente de que podemos trabajar de manera conjunta con las autoridades electas, en el marco de que se pueda contar con las herramientas necesarias para que ellos puedan ejecutar de manera noble su labor. Bueno, siempre, gracias a Dios, desde antes de tener una investidura como funcionario público, desde antes de ser director del MIE, siempre hacíamos una labor de poder llegar a los sectores sensibles de la ciudad y provincia de Esmeralda, para poder estar de cerca al ciudadano. Tener una administración con rostro humano es lo que necesitamos, y espero poder brindar todas las herramientas necesarias desde el marco de mis funciones, desde el marco de mis competencias, a cada una de las autoridades electas. Dios va a sanar nuestra tierra. Hay un tiempo especial, dice la palabra del Señor, que todo tiene su tiempo, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8.28. En ese escenario, yo veo que de a poco, si es que nosotros continuamos ese trabajo arduo de gobernación y en armonía con las demás autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, de segura que Nuestra Esmeralda va a caminar en todo el progreso.